Amigos, yo influyo. Cuando encontramos una buena escuela, una buena institución educativa, pues oímos que ofrecen educación personalizada. Y de hecho, nos gusta esa idea, nos gustan esas palabras unidas. Pero tendríamos que pensar en qué consiste la educación personalizada. Porque sí, es para cada persona, de acuerdo a las necesidades de esa persona, para potenciar lo que esa persona ofrece bueno y también para ayudarle en todo aquello que no está tan bien y que tiene que mejorar. O sea, que tiene incluso que quitarlo, que tiene que trabajarlo para quitarlo porque no le va a hacer bien si aquello sigue creciendo. Total, educación personalizada. Todos la podemos dar. Todos la podemos dar en familia, con los hijos, todo lo podemos dar por la persona que es nuestra hermana, de la misma edad más o menos. Todos lo podemos hacer también con nuestros padres. Y todos, si estamos en una institución educativa, también tendríamos que pensar cómo hago real esto que ofrece la institución en la que yo estoy trabajando. Bien, pues miren, les voy a dar unas cuantas recetas que nos podrían ayudar también para trabajar de manera personalizada con los demás. Y podríamos pensar en cuatro elementos en los que podríamos fijarnos. Uno es si aquella persona es muy sensitiva. O sea, si tiene una gran capacidad de ver, de observar y ocupa mucho tiempo en aquello. Puede ser muy bueno, pero también tendría que tenerlo equilibrado. Una persona sensitiva es si se deja llevar por lo que ve, por lo que oye, por los aromas, etc. Si es una persona muy afectiva, incluso si puede llegar a ser pasional. O sea, que se deja llevar por lo que su corazón le dicta, pero un corazón que no ha pasado por la razón. Entonces es muy cariñosa, muy dadivosa, muy generosa, pero en un momento dado también podría ser muy desordenada. Otra persona podría ser muy racionalista, muy esquemática, muy ordenada, pero fría. Muy fría, lejana, a lo mejor poco sociable. Y luego después tenemos a otra persona que a lo mejor es voluntariosa. O sea, su voluntad la rige, pero también de una manera muy ella. Ella lo ha previsto, ella lo ha pensado y así se tiene que hacer. Bueno, pues son cuatro pautas que nos pueden dar idea de cómo es una persona. Y ahí es donde nosotros tenemos que equilibrar. Bájale un poquito a la voluntad, bájale un poquito a la inteligencia, bájale un poquito a la afectividad, bájale un poquito a la sensibilidad o levantar. ¿Cómo vamos haciendo aquello para que se armonice? ¡Gracias!